...edición de Déjenme irla. ¿A dónde va? ¿Qué? ¿Qué le pasa? A ver, súbale al fondo. ¡No es cierto! ¡Se cae! Libri, Libri, Tiburcio. Tiburcio Gabilondo que está aquí con nosotros porque estamos celebrando 84 desde la primera vez que se transmitió la voz de Cricri. ¿Qué tal esta versión, eh? ¿Ya la quitaron? Pero ahorita criticamos ella. A ver. ¡Qué bonito! ¡Ay, cara! Pero ven nomás, qué personajesos tenemos aquí. Por eso quería pedir un aplauso aquí otra vez para arrancar la segunda hora de Buena Onda. Porque en el foro de Elena Poniatowska en la 18ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Y mire usted nada más, señora. Paco Ignacio Taibo, ¿cómo estás? Mi vida. El conspirador de todo este desmadre. Escritor, historiador, activista, miembro de la Brigada para Ler y Libertad. Desbozalado. Y que ahora trae un méndigo en cargo encima que ya ni duerme. El director del Fondo de Cultura Económica, ¿cómo ves, señora? Oiga, ¿ya sabe en qué estado le van a entregar el numerito o no? Pues con que se lo entreguen para que… No, 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 luego a veces es como hay de dar deudas. Esto es radio y no se nota cómo muevo la cabeza negativamente. No, y tampoco se nota la expresión en cuanto la mueve negativamente. ¿Sabes qué? Estamos apenas tomándole la dimensión al fondo y a lo que va a ser el gran proyecto editorial del gobierno en este país. Y estamos tomando la medida. Y eso significa qué hay ahí y qué debería haber. Y ahí andamos lentamente, lentos pero seguros. Qué chido, la mejor de las suertes, mi querido Paco. Oye, ¿y qué impresión te da este año ya sin tanta méndiga, vaya y demás, cómo hemos tenido otras, Phil del Zócalo, que bueno, para entrar te pedían la visa? Una feria de libros es un fenómeno democrático. No lo pueden entender los autócratas porque son muy güeyes, muy autoritarios, muy negados para la vida democrática. Pero nosotros sí, este ha sido un foro de debate, de libertad, de libertad de expresión. Zarco, uno de nuestros héroes más importantes, dijo, la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y esto ha sido, la feria ha sido así, como ustedes bien lo saben, a lo largo de los cuatro primeros días que llevamos de debates, libros, discusiones. ¿Qué esperaban? Este pueblo llevaba mucho tiempo sin decir cosas que quería decir y nos soltamos, eso sí, ni modo, ni modo que se aguanten. Y ahora que nos cierren la boca, ¿verdad? O chorrillo. Ahora que lo intenten. Que lo intenten. Oye, y está en esta mesa también, que me da muchísimo gusto saludarlo, Jesús Vargas, escritor, autor de Villa Bandolero, que además me parece fantástico Villa Bandolero, porque pues habla de Francisco Villa, pero cuántas cosas no sabemos de Francisco Villa. Creo que en este libro además narras muchas partes que no conocemos de Francisco Villa, que pues era un bandido además, ¿no? Cuéntanos un poco. Es que cada quien cuenta, ¿no? La versión como le fue en la feria y… Usted pregunte cuando acaba el sexenio, ¿cómo le fue? Ya, exacto, y ahí sabrá usted. ¿Ahora quién va sabiendo? Adelante, maestro, ¿usted cómo lo ve? El principal, el principal responsable de esta obra es Taibu. ¡Ah! Siguiendo a Villa Bandolero durante cinco años. Ok. Y llegó un momento en que… Fue en Casa Recompensa, ¿estás de cuenta aquí? Sí, 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 él era el más interesado. Y son 16 años en la vida de Francisco Villa, de 1894 a 1910, en los que él vivió como un bandolero, sin lugar a dudas, pero para saber más sobre la grandeza de Villa se tiene que conocer esta historia. ¿Por qué se dio a bandolero? Porque en aquel entonces, durante el porfiriato, proliferaron mucho los bandoleros, jóvenes que no aceptaban trabajar de peones en las minas ni en las haciendas, porque habían sido rancheros, despojados, y que después de que fueron despojados prefirieron la libertad del bandolero a la esclavitud del peón de hacienda. Entonces, el país estaba lleno de bandoleros, sobre todo en el norte. ¿Y a él quién lo entrena para ser un buen bandolero? ¿O solito se dio como buen estratega? A los 16 años conoció a Ignacio Parra, el jefe de la banda con la que él inicia la carrera, y él se convierte en el padre de Doroteo Arango, un muchacho de 16 años, y con él se forma. Como buen bandolero. Perdón que yo te haga estas comparaciones tan pendejas, pero es que yo soy fan de Star Wars. Hagan de cuenta que era Han Solo, man, y ya luego se vuelve héroe de la patria. Pero la verdad es que al principio era un tranza. No han visto las películas equivocadas. Los de Star Wars son de Disney al lado de Villa. Villa es la fuerza más brutal de la naturaleza que ha producido la injusticia en este país. Pero por traicionero, ¿no? No, todo lo contrario. Y desde el bote le está advirtiendo que hay una conspiración militar. Y no solo eso, cuando se logra escapar del bote y llega a vivir en El Paso, en el momento en que se produce el golpe militar, empieza a buscar la manera de regresar para combatir. Y cuando se da cuenta, Madero está muerto, asesinado. Pero ¿cómo sería de importante que a él lo mandaron matar los gringos? Pues si no, no a cualquiera. Oigan, a ver, pérese. ¿Y por qué era tan violento? De veras, sí, violaban, robaban, mataban. Párate, has estado leyendo... No, no, yo te pregunto. Por andar viendo películas de Star Wars, has estado leyendo los libros equivocados. Si hubieras leído mi biografía de Villa, y el bueno, el Villa Bandolero no te ha dado tiempo. Para que usted se lo platique al público, maestro. Por eso hay que poner aquí el balón. El público sabe. El público sabe. ¿Cuántos han leído mi Pancho Villa de los están en la sala? Oigan. Eso. Pido, pido. Oye, ¿y nunca te denunció aquella señora violada que odia a Pancho Villa? No es una señora violada, es una señora tarada. Es la hija y descendiente de una familia de combatientes de la División del Norte, muy honorables y muy fregones en su primera fase, que terminaron traicionando a Villa por dinero de Carranza. Pero a ver, no estaría interesante saber, ¿alguien de aquí pensaba también que Villa era un bandolero, como lo decía la señora, pero que mataba? ¿No? ¿Nadie creía nada malo de Villa? Han leído mi libro. La abuela le tiraba la onda. Ahora resulta todos. Han leído mi libro. El 50 por ciento si ha leído tu libro, ya lo vi, ya lo vi. El otro 50 al rato lo va a comprar. ¿Por qué te refieres entonces que en la parte del bandolero era una furia de esa tona? Chuy trabaja la parte del bandolero y te encuentras a un cuate de pistola alegre, de estarse defendiendo, ladrón de vacas. Y bueno, ya les contará Jesús con más calma. Pero el Villa que se forma en la revolución tiene un sentido de la justicia muy claro. Llega a Irapuato en la noche y dice ¿cuándo cobraron los maestros de escuela? Y le contestan llevan tres meses. Dice, convóquenlos y a mitad de la noche abre los vagones de la División del Norte para que los sombreros de los maestros se llenen de maíz. Ese es Villa. Villa es un tipo que funda 50 escuelas en un mes. Ese es Villa. Villa es un tipo que dice ¿cuánto debe ganar un maestro de escuela en Canutillo cuando se retira? Lo mismo que los generales porque son más útiles. Ese es Villa. Villa es la justicia, Villa es la voluntad de romper el abuso y el agravio. ¿De dónde sale el fusil en y después Virigüen? ¿Se lo inventaron? ¿Eran malas lenguas? Todavía no había memes. Lo que pasa es que Villa perdió la revolución, la perdieron Villa y Zapata y los que la ganaron se dedicaron a calumniar a los que nos representaban. Mucho bregonista. Tristeza. Y a ver, el bandolero, oiga, porque el abigiato sí estaba condenado a muerte. Sí, el porfiriato decretó la pena de muerte sin juicio, sin ninguna defensa. Al que acusaban de abigiato simplemente le aplicaban la ley fuga y con eso se resolvía el asunto. A Villa nunca le pudieron hacer eso porque tuvo una genialidad para huir de sus perseguidores y además tenía una cualidad muy grande que tenía una memoria de fotografía. Villa conocía cientos de cuevas, atajos, aguajes, entonces era un joven que burlaba muy fácilmente a sus enemigos. Maestro, ¿qué es un aguaje? Perdón, para no sacar ahorita el mendigo. Es un pozo de agua. Un aguaje, es un guaje pero con adelante. Es un pozo de agua. Casi era un hombre dotado tanto para la estrategia. Era un genio militar. Pero ¿saben qué? Era pueblo. Eso es lo más importante. Villa era pueblo. Villa se identificaba a la gente con él porque había sido albañil, había sido minero, había sido domador de caballos. Era un personaje con el cual se identificaba cualquiera. Pero además Villa tenía una cualidad muy grande que antes de resolver sus problemas personales siempre buscaba resolver los problemas de sus compañeros y de sus caballos. A donde quiera que llegaba lo primero que garantizaba era el alimento para sus compañeros y para las monturas. Perdón que te pregunte, ¿qué pasa después en 1915 cuando lo derrotan? ¿No es ahí cuando de repente Villa se ve como que cae en los excesos y es cuando empieza? Entonces no lo vemos como un Villa que cae en excesos. No, estás confundiéndolo con Maradona. No, no, señora. Esa es una realidad también. Hay historiadores que hablan de eso, por ejemplo, con Rosas y también hemos platicado y es Villa, hablamos en 1915 platicando de un Villa que también entra a los excesos después de ser derrotado. En diciembre... Se entregan armas, se entregan cabalgaduras, se entrega todo lo que tenía el ejército, generales, oficiales y Villa esperaba poder salir del país. Esta es una faceta que casi no se conoce. Villa intentó salir del país, reunirse con Luz Corral, con sus hijos y olvidarse de la guerra. ¿En 15? En diciembre... ¿Dónde se iba a reunir? Probablemente en La Habana. En La Habana. Ya Luz Corral se había ido a La Habana. Entonces, Obregón, Obregón le contesta a Fidel Ávila, el que estaba haciendo el trámite por Francisco Villa, le contesta a Obregón, sobre las espaldas de Villa se cargan muchas culpas y él tiene que pagarlas. Entonces, le niegan la salida y entonces Villa tiene que empezar de nuevo en condiciones totalmente diferentes con todo el ejército encima y entra de nuevo a la fase de guerrillero. Y en este momento es cuando vienen una serie de situaciones muy conflictivas. ¿Por qué? Porque el gobierno forma lo que se llamaron las defensas sociales, que supuestamente eran para que los pueblos se protegieran de la gente que andaba fuera la ley, etcétera, pero eran grupos civiles para atacar a Villa. Además se produce la invasión a Estados Unidos. Por eso entonces eso ensombrece un poco y entonces lo hace controvertido por lo que vemos en la historia. Lo ensombrecieron los ensombrecedores. Los ensombrecedores. Ok. Oigan. Mira, piensen de repente. Muchos años después se decide hacer una estatua de Villa y se la encargan a Sonsolo y la hace. Y 24 horas antes el presidente de la República llama y dice cámbiale la cara y a Sonsolo dice ¿cómo? Cámbiale la cara. Va a ser el guerrillero del norte, no va a ser Pancho Villa. Y tiene que ir Luz Corral a la misma ceremonia a decir traidores, tranzas, ¿sí? Le cambiaron la cara pero todos saben que ese es Pancho Villa. O sea, habían pasado ya 20 años y todavía el gobierno se negaba a aceptar el papel de Villa como revolucionario. A ver, empezó a convertir en revolucionario. Qué bueno, eran muy parecidos porque entraban y a donde entraban pues tenían que vaciar para comer y demás. En octubre de 1910. ¿Pero qué lo hizo cambiar? Bueno, en realidad hay dos factores. Uno, sus propias ideas. Francisco Villa siempre tuvo una idea de la justicia muy cercana a lo que venía del pueblo, a los sentimientos del pueblo, aún de bandolero. Como bandolero no asesinaba por asesinar, no asaltaba a la gente pobre. Él hacía sus… Había reglas. Había reglas, exactamente. Esa fue una. La otra… Sí, pero él defendía a la gente pobre, ¿no? La otra es que Francisco Villa cuando lo empiezan a perseguir en Durango, él se empieza a mover hacia Chihuahua. En Chihuahua no se le conoce porque tuvo Villa una cualidad como bandolero que nunca usó su propio nombre. siempre usó otros nombres y cuando tenía que hacer un trato no iba siempre él, mandaba a otros. O sea, siempre escondió su personalidad real con otros nombres y con otros personajes. De tal manera no hay fotos de Villa antes de 1910. Y en 10, cuando Abraham González convoca a la revolución en Chihuahua a nombre de Madero, lo contacta y Villa decide que hay un camino diferente, que el combate contra los hacendados. Piensen de repente cómo era Chihuahua. La oligarquía chihuahuense tenía más vacas que toda Suiza. El que tenía un rancho con ocho borregos no podía entrar a beber agua en las fuentes porque había alambre de púas. Las rurales recorrían el estado de un lado a otro ejerciendo su ley. historias de Villa que te cuentan miles de personas y que rescatas te dan la idea de que de repente encontró la revolución y muy rápido al encontrar la revolución empezó a construir una ideología de revolucionario. De alguna manera, de alguna manera desde un ángulo el Villa Bandolero existe en la actualidad. la forma en que Villa se movía, la forma en que Villa hacía tratos con los ganaderos y con mismos funcionarios. O sea, en muchos aspectos Villa pudo subsistir en Chihuahua porque establecía relaciones de interés con la misma clase alta. ¿Pero quiénes serían ahorita su símil? Pues, ustedes adivinen. Mejor ahí le paramos. Mejor ahí le paramos. Es que hay de todo ahí. Pero piensen una cosa, Villa llegó a casarse treinta y diez años. De todo porque cada relación matrimonial era un compadrazgo y una red de relaciones. Y además porque le gustaba bailar sacando mucha tierra, como él decía, zapateando. Hay todo un fenómeno de cultura popular. Además, era un polígamo muy particular, Villa, porque, por ejemplo, tuvo treinta hijos y de los treinta hijos que tuvo, no hubo uno solo al que dejara de educar. Treinta años. Un fenómeno muy particular, Villa. Así mandaba, así, mandaba este dinerito para que instruyera. o los acogía cuando él se establecía, en los breves momentos en los que estableció, bien en Chihuahua, bien en Canutillo, al final de su vida, en Canutillo tenía como cinco hijos legales, tres de otros matrimonios y otros cuatro hijos de combatientes que había adoptado. ¿Nunca se le armó como al tigre de Santa Julia de que las viejas celosas se le juntaran y le hicieran ahí una traición? Yo creo que ni se atrevían, señora. No tenemos conciencia de ese fenómeno, aunque, bueno, algo debe haber pasado, porque no te casas treinta veces sin haber hecho méritos. Exacto, y sin tener una mujer que te persigue y te diga dónde vas, mi rey, también, ¿no? No, porque eran matrimonios de lejos, se casaba, bueno, una vez se casó dos veces con Luz Corral, yo creo que porque se le olvidó que ya se había casado, se volvió a casar con ella. Gente, lo que está increíble es que me queda claro que no nos podemos perder la presentación de este libro de Jesús Vargas, escritor y autor de Villa Bandolero, que será el miércoles 17 a las seis de la tarde aquí en la FIL del Zócalo, por supuesto, en este foro Elena Poniatowska, ¿no? Sí, quiero comentarles a todos los que están aquí presentes de a quienes nos escuchan, que es un libro absolutamente documentado, no es ficción, no son imaginaciones, todo lo que se habla de Villa Bandolero que se recabó con mucha dificultad porque precisamente en los documentos judiciales, en los archivos, no se encuentra fácilmente el nombre de Oroto Arango, por lo mismo que le decía ahorita, él pudo haber usado 50 nombres diferentes, entonces, tienes que cruzar la información para poder deducir que José Valles era el mismo, es Doroteo Arango, ¿verdad? Ahora, un asunto muy importante, antes de 1910 no aparece el nombre de Francisco Villa relacionado con Doroteo Arango, o sea, se han inventado muchas fábulas de que Villa usó ese nombre porque otro bandolero al que había querido mucho, que bla, bla, no hay tal cosa, hasta 1910 no encontré un solo documento donde se persiguiera a Doroteo Arango con el nombre de Francisco Villa. ¿Y se sabe por qué lo tomó el nombre finalmente? Porque él venía... Hay siete versiones, Jesús va a dar una. Bueno, la que él mismo dio. Y nosotros estaremos aquí para escucharla el miércoles 17. ¿A qué hora va a ser? Esto a las seis de la tarde aquí en el foro Elena Poniatowska y vas a estar tú aquí, ¿no? También. Pedro Salmerón y Paco Inácio Itabrio, los dos mejores presentadores para este libro. Híjole, ya lo pueden tener en todas las, la verdad es que se oye interesantísimo, se antoja mucho. El tuyo, que evidentemente quien no lo haya leído salimos a comprarlo, ¿no? Ahí está. Aquí está, aquí está, mire nomás, vea nomás este librazo. El departamento de favores. ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no lo ha leído? Él no lo leyó. Mira, los que me faltaban. ¿Ven los que faltaron? Ahí está, allá afuera, lo venden aquí, lo venden aquí. En la esquina. Enfrentito, lo venden en la esquina y Villa Bandolero también, así es que ahí se cruzan y ahí compran estos dos librazos. Gracias por estar con nosotros a los dos, Jesús Vargas, gracias Paco Ignacio Taibo, escritor, historiador, activista, miembro de la Brigada Paralela en Libertad y ahora futuro director del Fondo de Cultura Económica. Qué gusto verte. Nosotros vamos a ir a un corte, regresamos para seguir platicando. Gracias.